¿Qué es la importancia de la vacunación? Es enorme, pocas cosas tan relevantes como saber que nuestros niños, que nuestros adolescentes estén a salvo de esas enfermedades, algunas de las cuales están resurgiendo y ya estaban totalmente dominadas como el sarampión o la tosferina, hay algunas otras que gracias a la investigación nacional e internacional fueron avanzando hasta hacer del sistema mexicano el esquema, uno de los esquemas más completos, más reconocidos. Y más eficientes. Nos preocupa por lo tanto esas declaraciones recientes y por ello planteamos un punto de acuerdo en donde pues nuestro propósito era señalar que era deseable de nuevo recobrar este esquema de vacunación. Claro que incluye ahora nuevas vacunas que han surgido a la luz de las investigaciones más completas y más recientes y que volviéramos a ser autosuficientes en todas ellas. Que se previera oportunamente pues a través del programa de vigilancia epidemiológica y del centro que se refiere precisamente a la producción de vacunas que entiendo que no ha sido completado, que por falta de inversión, por falta de recursos, que volviéramos insisto a la autosuficiencia y a la previsión oportuna de ese tipo de enfermedades que son absolutamente prevenibles por vacunación. Yo sé que en esto se argumenta muchas veces el costo. Yo no creo que haya un costo más alto que tener niños enfermos por falta de vacunación, sobre todo sabiendo que es posible prevenir, anticipar y aplicar oportunamente las dosis que se requieren para la población mexicana en todos los lugares del país. Yo argumentaría en este contexto con quien fuera, con la Secretaría de Hacienda particularmente, que en realidad el costo es muchísimo más alto si se incurre en la enfermedad, si los niños se enferman con estas enfermedades, pues muchas de ellas fatales, hay muertes por estas razones. Hay otras cosas que dejan secuelas permanentes y esto es terriblemente grave para un país como México, que se quiere justo, que se quiere equitativo, que se quiere sano en todos sentidos. Ha habido experiencias, ya las hemos tenido terribles, cuando no hemos estado adecuadamente preparados para enfrentar una epidemia o una pandemia. Pues muy recientemente, hace dos años tuvimos la famosa H1N1, para el cual se supone que había noticia desde la anterior Administración de Salud, de que podría ocurrir precisamente en ese tiempo y sin embargo no estábamos preparados para reconocer la enfermedad como tal y para enfrentarla o para tener las vacunas suficientes, adecuadas para esa precisamente variedad de la gripe. H1N1, H1N1, H1N1 y no sólo las estacionales o las otras que pudieran ser menos graves. Yo sé que ya hay mutaciones, que ya hay incluso, entiendo vacuna para una que es, no sé si es N2 o una cosa por el estilo, pero que ya hay. También sé que los virus mutan, por supuesto, y precisamente por eso es tan importante la investigación y la experiencia que tiene la Secretaría de Salud en materia de vigilancia epidemiológica y de los nuevos descubrimientos, tanto de la rotación de los virus como de las consecuencias que tiene el no tomar las precauciones debidas con la población mexicana o con la población, especialmente la infantil. Si ya tenemos esta experiencia y vimos que nos salió carísimo, económicamente hablando fue un golpe terrible a la economía mexicana, que se adicionó a la que estaba generando la crisis proveniente del exterior, la crisis económica financiera, y que fue verdaderamente muy grave en términos económicos, pero también muy grave en términos de la confianza, en términos del terror que generó verdaderamente en la población y aún de la imagen que internacionalmente nos generó. Soy integrante de la mesa directiva del Parlamento Latinoamericano y las llamadas llegaban de diversas partes de Latinoamérica y el Caribe, diciendo qué pasa, se están muriendo a montones los mexicanos, supongo que vas a suspender las reuniones que están previstas porque puede haber contagio, y en fin, toda una larga cadena de secuencias nada agradables y comenzando también porque para mí una muerte humana es suficientemente grave, pero en este caso entiendo que fueron cientos, no sé si llegaron a miles, pero cientos sí, que podían quizá haberse evitado. Entendemos también que el sector salud no es solamente la Secretaría de Salud, que ahí entre el IMSS y entre el Issste, y que muchas veces la falta de previsión o de oportunidad en el abastecimiento del IMSS o del Issste es suplida por la Secretaría de Salud. Bueno, ya sabemos también esto, entonces igual hay que tomar las precauciones del caso para que se incluya todo el ámbito de salud en el campo que toca para tener las vacunas suficientes y oportunas y adecuadas además a la población mexicana, porque igualmente entiendo que hay peculiaridades en el genoma de los mexicanos, que aceptan adecuadamente una cierta vacuna y otra no, como es el caso también con los hemoderivados. Esto de verdad me parece un asunto trascendente, un asunto de la mayor importancia, donde los legisladores hemos pensado incluso en, junto con la Secretaría de Salud, elaborar una ley de vacunación universal para nuestro país. Y señalo también que en el Parlatino, considerando precisamente esta situación y el avance de México, fue México quien promovió una ley marco de vacunación que ya en varios países se está considerando y se habló justamente de que nuestro país era, pues si no el más avanzado, uno de los más avanzados en la materia y por eso se aceptaron y salió y está aprobada esa ley marco, que pudiera servirnos a nosotros también para elaborar una ley específica para la materia de vacunación en nuestro país. Y aquí hay por lo menos dos ofrecimientos, déjenme llamarlo así, de parte del legislativo, con la información suficiente, luchar junto con ustedes o hablar junto con ustedes, con los diputados que aprueban el presupuesto, para que exista siempre la previsión necesaria para el efecto que tiene que ver con la prevención y la vacunación. Y la segunda, elaborar una ley con ustedes que ayude a precisar las características, los tiempos, las formas, los mecanismos, los centros, la investigación que resulten necesarios para satisfacer los términos de que estemos hablando en la ley referida a vacunación. Muchísimas gracias, presidente. Gracias.